Sienta la quema. ¿Cómo va? En la consulta para que le salga su ficha. Nosotros hacemos el monitoreo que nos corresponde en nuestra institución, pues se llama el MOA, el monitoreo de la dentición aguda. Nos enfocamos directamente a hacer visitas domiciliarias, es donde vemos las condiciones de la familia, también damos lo que es la asesoría o consejería. Tienen aspectos muy importantes como una buena alimentación, higiene, salud, todo lo relacionado para que ellos tengan muy buenos hábitos y puedan mejorar sus condiciones de vida. El peso tiene que estar de acuerdo a la talla del niño, ¿verdad? Eso se hace ya cada ocho días. Se detecta un caso, por ejemplo, el día de hoy, entonces su reconsulta para ver su seguimiento con peso y talla sería el otro martes. Nosotros lo que tratamos de hacer es que las familias mejoren la alimentación, incluyendo si son menores de seis meses o menores de un año, incluyendo una buena lactancia materna, el lavado de manos que es esencial, y cuando ya comen los niños a partir de los seis meses, pues darles una alimentación complementaria y prácticamente ahora que el Ministerio de Salud nos dotó del alimento complementario fortificado, también hacemos actividades de esa naturaleza para mejorar el estado de los niños, ¿verdad? Gracias a Dios está muy bien porque muchas personas pues no tenemos o no tienen, ¿verdad?, como para poder darle una alimentación así a los niños. Muchas veces aunque uno quisiera darles algo mejorcito, pues a veces no se puede por la falta de trabajo también, ¿verdad? Y entonces gracias a Dios que es verdad que se nos da esta ayuda para que ellos estén sanos, para que ellos crezcan bien, ¿verdad? Lo que sí le puedo asegurar es de que estamos haciendo lo posible de detectar los casos posibles, ¿verdad?, porque casos siempre van a haber, sin importar que sean personas con recursos adecuados, económicos, a veces es por un descuido, por una enfermedad, por una diarrea, una neumonía, el niño se desnutre. Unos cinco años atrás tuvimos 40 casos más o menos de desnutrición aguda, pero con las ayudas que el Ministerio ha dado, de alguna manera han ayudado, me refiero al alimento complementario, han bajado los casos. El año antepasado tuvimos apenas 16 casos, si no estoy mal. El año pasado tuvimos 20 casos y, como le decía, actualmente tenemos 5 casos. Por medio de visitas domiciliarias se les dice a las mamás que es importante, ¿verdad?, que vengan a recibir sus dos bolsas de NutriNin, que es un alimento fortificado, pues les ayuda bastante a nuestros niños para que ellos no caigan en ninguna desnutrición. ¡Suscríbete al canal!